Una semana más las audiciones a ciegas vuelven a mostrar un tremendo nivel por parte de los aspirantes de La Voz. Esta última entrega, eso sí, estaría marcada por un tremendo error de los coaches con un claro aspirante a ganar el concurso. De hecho, Pablo López dejó entrever que Paul podría ser un claro ganador de La Voz 2022. Sorprendentemente, este joven entonaba sus notas finales sin que nadie se diese la vuelta, pese a una más que imponente interpretación de I Will Always Love You, versión que pese a su corta edad clavaba con un registro vocal desde luego impresionante. Pablo López, que este año está demostrando que se las sabe todas y en apenas unos pocos programas se está haciendo con el mejor equipo de lo que llevamos de concurso, iba a ser de nuevo el más pillo y cuando estaban dándose la vuelta a sus sillas pulsaba el botón in extremis, llevándose a la gran perla de lo que llevamos de talent. Aitana, invitada por el chico a cantar Vas a quedarte junto a él, ya que era un gran fan de la ex concursante de Operación Triunfo, se daba cuenta rápidamente del error que había cometido no dándose la vuelta y no dudaba en reconocerlo, diciéndole que sepas que si puedo te robo. Pablo López, lejos de esconderse, sentenciaba, mira lo que te has perdido, Aitana. Un error que podemos extrapolar al resto de coaches, David Bisbal y Sebastián Yatra, que incluso confesaba que no girarse había sido el mayor error que ha cometido en esta edición de La Voz. Pero tan claro lo tenía Pablo López que iba a confesar, molaría que cantaras esta canción de Aitana y ganaras la voz con Vas a quedarte, estando en mi equipo. Prueba de que la confianza con Paul es total y no nos extraña, porque es sin duda un diamante bruto.